Un grupo de personas refrenda su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este domingo rindió su primer informe de gobierno. Los simpatizantes llegaron afuera de Palacio Nacional con pancartas, banderines y diversos artículos alusivos al primer mandatario. Por otra parte, de manera simultánea, un grupo se reunió en el Ángel de la Independencia protestando contra el actual gobierno, e iniciaron una marcha rumbo al Monumento a la Revolución. Notimex